La primera de ellas fue la Ley de Patrimonio Cultural en el Estado de Durango. Esa iniciativa la presenté la primera ocasión que fui diputado y tuvimos la oportunidad de dictaminarla ahora ya en la 63 legislatura. Está vigente desde el 11 de noviembre del 2007 y es una ley que ya se veía desde entonces orientada a la preservación de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible. En el tangible, sobre todo, se puede ver a través de lo que se ha hecho en el rescate de Centro Histórico. Y viene a cubrir muchas... Impulsada, por cierto, en su administración como presidente municipal. Como presidente municipal, sí. Lo veíamos venir, hemos venido trabajando una corriente de duranguenses durante todo este tiempo. En la 62 legislatura, la primera ocasión que fui diputado, veíamos la necesidad de dar marco jurídico a este rescate y entonces hicimos la iniciativa. Pero de ahí se quedó, no salió, ni en la 63. Y durante todo ese tiempo empezamos a trabajar con el rescate de Centro Histórico. Y ahora, como diputados, entonces sacamos esta ley. ¿El congelador? Pues este... Pues un poquillo, ¿no? Así dicen, pero yo ahora que estoy acá en la Gran Comisión veo que no hay congelador. Más bien hay circunstancias... Coyunturas. Y coyunturas que tienen que verse y prepararse. Hablar de esto nos puede llevar un buen rato, pero la realidad es que ahí tenemos una ley de patrimonio cultural, de las pocas que hay en el país. Y muy rápido, a lo mejor me alcanzo a explicar cada una, pero tenemos la Ley de Cultura para el Estado de Durango. Esta es una ley que hace, que le da vida a nuestro proyecto cultural y que va dándole soporte a las instituciones para trabajar como la ley, en torno a la ley, pero haciendo énfasis en la experiencia que hemos tenido en la creación, promoción, difusión de cultura en el Estado de Durango. También creamos la Ley de Libro y de Bibliotecas Públicas del Estado de Durango. Todas estas leyes son convergentes, por ejemplo, la de Patrimonio, la de Libro, con las leyes de carácter federal, pero estamos haciendo énfasis en el aspecto local. Una ley que crea el Festival Revueltas, que le da también sustento legal, y finalmente una ley de fomento a las artesanías en el Estado de Durango. Son leyes importantes que nos van a permitir seguir creciendo en estas materias en la entidad. Pues un marco que le da soporte, sin duda alguna. No hay, no hay, hay muchos creadores, sin duda alguna, aquí gente inquieta, jóvenes que ya lo comentaba al inicio de esta última parte, que ya no va a haber tiempo, pero lo vamos a dejar pendiente. Otro pico de gallo. Otro pico de gallo. Otro pico de gallo. Pero hay mucha gente inquieta aquí en nuestra entidad que se tiene que ir fuera de Durango. Hay exponentes importantes. Bueno, y esto habla porque aquí no es la gran metrópoli, finalmente, no es México, no hay todo este ambiente, pero sí se habla de falta de apoyo aquí. En ese sentido lo comento más que por omisión, por compromisos todavía por trabajar. Yo creo que hay muchos compromisos todavía por hacer en nuestra entidad. Usted, maestra, debe ser una conocedora de eso. Yo creo que, al respecto, mire, los apoyos para la cultura no son suficientes. Y no son suficientes porque el hacedor de cultura, el promotor, el difusor, el creador, son personas que permanentemente están produciendo o un bien cultural o un servicio. Y eso todo se mueve con un recurso económico. Claro. Que finalmente, bueno, pues los presupuestos que se tienen, tienen un límite, ¿verdad? Y en ocasiones ese límite no alcanza a satisfacer esa demanda tan grande que hay para seguir en la actividad económica, en la actividad cultural, perdón. Lo que sí es claro es que hemos avanzado muchísimo. Y le hablo de, bueno, en mis inicios, ni siquiera había una casa de la cultura. Ni micrófonos disponibles. Aquí le pedía a uno que lo apoyara. Claro. Entonces, yo creo que todo eso ha ido avanzando paulatinamente y creo también firmemente que con leyes como las que nos habla el diputado Herrera, es en donde le damos un sustento legal. Esto implica un compromiso. Las leyes son de voy y vengo, ¿verdad? Entonces, nos va a ayudar para que estos presupuestos que se tienen sean, si no suficientes, porque yo creo que esto sería muy difícil. Sí, cuando menos, que el recurso con el que se cuenta se distribuya de una mejor manera, que el aprovechamiento sea más redituable, que tenga un mayor impacto social, porque finalmente la cultura es para la sociedad, no es para un individuo, es para la colectividad. Entonces, yo creo que esto es muy importante y definitivamente yo tengo la idea de que el firmamento es lo suficientemente grande para que brillen todas las estrellas. La única condición es tener luz propia. Y con esa luz propia nos contagiamos todos, brillamos más todos, y yo creo que a través de estas leyes es como podemos optimizar el empleo de estos recursos. Pues agradecemos, agradecemos que nos hayan acompañado en esta ocasión, en este pico de gallo cultural que hacemos por primera vez. Agradecemos al diputado presidente de la Gran Comisión, bueno, primero por las damas. Gracias. Una gran hacedora de la cultura aquí en nuestra entidad durante muchos años, tiene, ahora sí que ha ido desde las más malas hasta las mejores que hay ahorita, en términos de que, bueno, el apoyo es el que se tiene. Agradecemos a la maestra Elia María Morelos. Agradecemos que nos haya mostrado esta faceta desconocida del presidente diputado de la Gran Comisión, Jorge Herrera Delgado. Y por supuesto, quedan muchas, muchas preguntas en cartera, queda mucho que hablar sobre nuestra cultura, los emplazamos para un nuevo pico de gallo. Y aquellas personas que quieran volver a recrear este espacio, lo pueden encontrar en www.grupogarsalimon.com.mx, o bien lo pueden encontrar en YouTube. En YouTube entran, busquen el pico de gallo, y ahí podrán también recrear este y otros picos de gallo anteriores. Pues los agradecemos, Jorge. Gracias, don Carlos. Muchas gracias. Gracias y buenos días. Muchas gracias, buenos días. Nos despedimos de Santiago Papasquiaro y de todos los sistemas de Cosmo Cable, que tengan un muy bonito día. Pico de Gallo, el programa que deben escuchar quienes quieren estar actualizados y bien informados. Lo esperamos en la próxima emisión por La Tremenda 96.5 FM. FM.